Preguntas que tienen que ver con la vasectomía puntualmente. Usted recién dice, ¿se opera en el día o se va en el día? Sí, efectivamente, porque es una cirugía que conta de una sedación. Como le expliqué recién, esto puede ser con bisturí, que necesita una sedación leve, o sin bisturí, que también necesita una anestesia local. Entonces podemos hacerlo de las dos maneras. ¿La recuperación es rápida? Sí, por lo general en dos horas el paciente ya está recuperado para volver a su casa. ¿Y con respecto a la posibilidad de revertir la vasectomía? Las reversiones de la vasectomía son bastante complicadas. Solamente hay un 4% de pacientes que consulta por revertir su vasectomía. De ese 4% hay un porcentaje alto que lo puedan conseguir. El tema de eso es que son cirugías muy costosas. Hay dos métodos por eso. Una es la vasovasostomía, que consiste en que el deferente se reconecte con lo que se cortó. O sea, los dos tubitos hay que volverlos a unir, que serían el deferente. Esa es una posibilidad. Y la otra es la epididimo-vasostomía, que es ligar un deferente directamente al epididimo, que es donde se maduran los espermatozoides. Generalmente son microcirugías. Se hacen bajo microscopio. Los hilos son muy delgados y tienen una chance de andar mal con un alto porcentaje de funcionar mal. Porque se vuelven a estenosar los conductos o se vuelve a generar una inflamación tal que no permite la circulación de los espermatozoides por los deferentes. Lo normal o lo que uno trata de aconsejarle al paciente para evitar llegar a esto es lo siguiente. Paciente, mucho paciente consulta antes de iniciar sus estudios terciarios. Antes de empezar una carrera universitaria quieren generar una vasectomía para no tener ningún conflicto durante el transcurso de su cursado. Entonces lo que les aconsejamos es que hagan criopreservación, que congelen espermatozoides por si el día de mañana tienen la necesidad de ser padres. Y lo otro que se puede plantear es la aspiración de espermatozoides desde el testículo o desde el epididimo. Con una punción se aspiran, se cultivan y se llega a la madura del espermatozoide que después se une al óvulo para ser implantado en el útero de la señora. Esto más o menos tiene un costo similar. Lo que es la reconversión, que es microcirugía, es más o menos el mismo costo que hacer una fecundación asistida.